Hola a todos, soy Mike. En este video vamos a aprender verbos frasales. Bueno, en toda esta serie de videos de verbos frasales siempre hay una explicación que hago al principio acerca de qué son los verbos frasales. Y la explicación es siempre la misma. Así que si de pronto ustedes ya han visto los videos y no quieren ver toda esa parte, simplemente le dan clic en el menú y dicen, yo me voy directamente al verbo frasal. Ahora, en esta nueva serie de videos hay algunos cambios. Y los cambios son buenos cambios porque primero voy a hacer una explicación de qué son los verbos frasales. Después vamos a tener una charla con mi amiga Serena. Ella es hablante nativa norteamericana. Con ella vamos a discutir acerca de qué son los verbos frasales en inglés. Después voy a hacer la explicación del verbo frasal del día de hoy. Después hago otra conversación con Serena en inglés con respecto a ese verbo frasal del video de hoy. Y finalmente pues hago la despedida que siempre hago. Así que todo esto lo pueden separar por medio del menú. Miran el menú, le dan clic a qué parte quieren ver. Si ya han visto algunas de las anteriores y no lo quieren repetir, simplemente van derecho a la parte que les interese. Así no pierden tiempo y ven la información que necesitan ver. Así que bueno, ah bueno y recuerden, les gusta el video, denle like, compártanlo con sus amigos, grupos y redes sociales. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, le dan clic a la campanita porque nosotros estamos publicando videos básicamente cada semana. De paso, nos ayudan a seguir creciendo como canal. También les permite participar en el chat en vivo durante las clases en vivo que estamos haciendo cada semana. Y si quieren, también pueden participar del programa de membresías. De paso, le quiero agradecer a todas las personas que son parte de este programa por el apoyo al canal. Aquí abajo en el video hay una cosita que quise unirse. Pueden dar clic ahí y allí ven la explicación y cómo pueden hacer. Ustedes ya verán si lo pueden hacer, ¿no? De todas maneras, no se preocupen si no lo pueden hacer con ver el video, con darle like, con darle compartir, con suscribirse. Todo esto ayuda a apoyarnos como canal. Así que vamos a ver de qué se trata esto de los verbos frazales. Empecemos con la explicación. Un verbo frazal es un verbo que está formado por un verbo y por un adverbio o una preposición o un adverbio preposicional. Es decir, son generalmente dos o tres palabritas que forman un verbo. Normalmente el verbo frazal como tal tiene un significado diferente al significado del verbo solito. Si yo cojo el verbo solito, tiene un significado. Si yo tengo el verbo frazal, que es el verbo y otras palabritas, significan algo diferente. Con lo cual, pues, tengo que tener un contacto cultural con el idioma, entender de dónde viene. Los verbos frazales funcionan en cualquier idioma. En español tenemos verbos frazales. Por ejemplo, caer bien. Caer bien es un verbo frazal porque es un verbo que está formado por el verbo caer y por el adverbio bien. Cuando llego caer bien, nosotros sabemos que significa agradarle a alguien. Si entonces yo, por ejemplo, digo, ve, mira, Juan, me cae bien. Quiere decir que a mí me agrada Juan como persona. Pero si nosotros traducimos, pensamos en el significado literal de caer, caer es cuando hace un movimiento de arriba hacia ojo por la fuerza de gravedad. Yo me tiro un sitio y caigo o me tropiezo y caigo. Si yo escuchara caer bien, yo podría pensar que es que quiere decir que yo caigo de pie, caigo sin lastimarme, caigo bien. Pero no es el significado que le damos nosotros a esas palabras caer bien. Caer bien significa agradarle a alguien. Con lo cual, estamos usando un verbo frazal. Lo mismo sucede en otros idiomas. En este caso, en inglés, tenemos un verbo y una preposición, un adverbo preposicional que normalmente esas dos palabras significan algo. Por ejemplo, digo, pick up, pick up significa recoger, recoger. Yo puedo decir, I'm going to pick up my wife. Quiere decir que voy a recoger a mi esposa. Ese pick up es un verbo frazal. Con los verbos frazales también ocurre algo en inglés y es que yo puedo encontrar verbos frazales que puedo partir y verbos frazales que no puedo partir. En el caso de pick up, digo, pick up my wife. Quiere decir que my wife es el objeto que yo estoy recogiendo. En este caso, yo recojo a mi mujer, a mi esposa, digo yo objeto en la frase, es el objeto sobre el cual recae la acción del verbo. Pero yo lo puedo decir pick my wife up. Eso suena raro. Es decir, yo no puedo separar el verbo para meter allí el objeto entre esas dos palabras. Lo que sí puedo hacer con este verbo es en vez de decir my wife, decir her, que sería el pronombre objeto para ella. Entonces yo digo I pick her up y ahí sí que puedo partir el verbo. Con los verbos frazales en inglés ocurre eso, que yo puedo, hay unos verbos que yo puedo partir y hay otros verbos que definitivamente yo no puedo partir. Idiomáticamente, básicamente para esto realmente no es que haya reglas, pero necesitamos exponernos al idioma. Así que la mejor manera de aprender es por medio de la exposición. Así que yo los invito a que aprendamos estos verbos, practiquemos estos verbos, leamos, miremos películas, series, noticias. Tratemos de hacer amistad con hablantes nativos para empezar a entender estos verbos. Y recuerden que no necesariamente un verbo frazal que de pronto se utiliza en un país, se utilizan otros sin importar que se hable en inglés. Pueden haber diferencias por zonas, por cultura, por época. Pueden haber verbos frazales que ya no se usen, pero que se entiendan. Entonces esto es un ejercicio interesante. Así que en esta lista de verbos frazales vamos a ver de todo tipo de verbos frazales en inglés. Entonces, sobre todo para entender cómo se comunica a las personas de una manera natural. Cuando usamos los verbos frazales estamos hablando de una manera natural y aquí vamos a tener una explicación de ello. Los verbos frazales suelen ser usados en entornos de charlas no formales y pueden ser obviamente reemplazados por un verbo singular. Entonces todo esto lo vamos a estar viendo. Ahora los voy a dejar con la charla que tengo con mi amiga Silvina en la cual hablamos de los verbos frazales. Y después vamos a ver el verbo frazal del día de hoy. Ok, so I'm here with my friend Serena who kindly agreed to discuss some subjects and matters with us regarding communication, learning, English, and so and so. And in this video, as you know, we are discussing phrasal verbs. As far as I understood, the phrasal verb was a way for us to sound more natural. That's what I had understood from what I learned before. But we have here a native speaker, which is going to give us an insight on phrasal verbs, right? Did I use the right words? Ok. Yep. And this is something that I wanted to discuss with you, my friend. I have a sentence. Let's say I have a sentence in which I'm going to use a phrasal verb. Let's say the sentence is, she wants to come across as confident during the presentation. That's the sentence which uses a phrasal verb, which is to come across. She wants to come across as confident during the presentation. Yep. But I can use, I can say the same sentence using a single verb, meaning I can say she wants to appear confident during the presentation. In these examples, what I've done is I've said a sentence using to come across, and I've said the same sentence using appear, meaning in one I use the phrasal verb, and in the other one I use a single verb. So, from your perspective, as a native speaker, what makes the difference? What really makes the difference for us is using either the single verb or the phrasal verb. So, it's all going to depend on who you're talking to and what environment you're in. So, to come across, everybody's going to understand that. It's very natural, common, everyday language, you know, like if we're talking here, or you're talking to a bunch of your friends or whatever. However, you wouldn't want to use that in a professional setting. Okay. Like a formal setting? If you want to, yeah, if you want to look more professional or more formal, you would use appear. Okay. You wouldn't use the slang. The single verb. Yeah. Okay. Yeah. So, if we are, of course, we are learning English, English would be our second language or third language, whatever. Do you think it is important for us to learn those phrasal verbs, basically for being able to understand people speaking in their natural environment, like a regular conversation, a day-by-day conversation? Most likely? Yeah. It would help. Definitely help. Okay. And then we would need to understand that some of those phrasal verbs are basically, can be also conveyed using the singular verb, and that would be for formal or more professional environments. Right. Okay. And do you think if I'm not a native speaker, English native speaker, and I'm speaking, and I'm not using any phrasal verb at all, does that keep me from communicating correctly? No. Okay. So, phrasal verbs would be like a plus when it comes to communication. Like Colombian slang. Yeah. That's a great example. I'm so glad you did that. So, having other, yeah. Or, tú versus ustedes. Kinda. Not really. Not really. More relaxed. More relaxed. Oh, well, yeah. Yeah, yeah, yeah. Because, yeah. Because it is a close relationship, informal. Yeah. That's correct. So, having said that, let's dive in with the phrasal verbs for today. El verbo phrasal to get away, que literalmente significaría algo así como obtener lejos, de nuevo, no dice mucho, porque ya sabemos los verbos phrasales en su traducción literal no expresan mucho. En inglés tiene un significado que básicamente es escapar o alejarse, ya sea de un lugar, de personas o de una situación. Podemos ver su significado así, de esta manera, como alejarse o escapar en estos ejemplos que tenemos aquí. We need to get away from the city for a while. Necesitamos escapar de la ciudad por un tiempo. Irnos de la ciudad. Salir de la ciudad. Dejar la ciudad. Los ladrones lograron escapar o huir antes de que llegara la policía. Let's get away from the noise and find some peace and quiet. Alejémonos del ruido y encontremos un poco de paz y tranquilidad. I can't wait to get away from work and go on vacation. No puedo esperar para escapar del trabajo e ir de vacaciones. She needed to get away from the stress of daily life. Ella necesitaba alejarse del estrés de la vida cotidiana. It is important to find ways to get away from negative influences. Es importante encontrar formas de alejarse de las influencias negativas. The kids love to get away to the countryside on weekends. A los niños les encanta escapar al campo o irse al campo los fines de semana. Sometimes a good book is all you need to get away from reality. A veces un buen libro es todo lo que necesitas para escapar de la realidad. The team decided to get away from the traditional approach and try something new. El equipo decidió alejarse del enfoque tradicional y probar algo nuevo. Y terminamos con you deserve a break to get away from the daily routine. Mereces un descanso para escapar de la rutina diaria. Así que como ven, diversos ejemplos del uso de get away. Básicamente un significado global. Y ahora vamos a conversar con mi amiga Serena en inglés para que practiquen su listening comprehension. Y de paso comprender un poco más el uso de este verbo frasal desde la perspectiva de un hablante nativo. So, today's phrasal verb is to get away. To get away. Can, if I say to get away and if I say to get away with, can be used like the same way or are those two different meanings? Yeah, no. Well, they're different meanings. So, like, I really need to get away from my job. Meaning, I need a break. I need to go away. I need to remove myself. I have to move away from. Okay. Yes. But when I say to get away with, meaning, means that? Means, um. Avoid punishment, maybe? I took, I took the last cup of coffee and got away with it. Oh. So, in other words, I escaped. Yeah. To get away. Escape. Yeah, no, I, I, you know, something, it's funny because I'm kind of lost with the meaning of that, that sentence. So, what would you mean? I know that to get away with means you have, you can escape, avoiding the consequences, right? Right. Yep. But when you say I have my last cup of coffee, do you mean the consequences of? No, I took the last cup of coffee. Yeah. So, in other words, there's no more coffee left. Oh, okay. I got it. I took it. I took it all. Now I got it. So, nobody is going to be able to drink coffee. Nobody gets coffee but me. You got the lemon. Okay, I'm okay with that. I get away with that. Yeah. I get away with that because I'm mama. Oh, yeah, yeah, yeah. So, okay. So, let's go back to get away. So, I can't wait to get away from work and go on vacation, meaning I don't, I don't want to know anything else about work, right? Right, right. It is important to find ways to get away from negative influences. You should be, you should be, you should be away from them. You should, you should avoid it, right? Right, yep. Okay, sometimes a good book is all you need to get away from reality. So, you, you want to escape. Okay, to escape. And you deserve a break to get away from a daily routine. Again, once again, to escape, to stay away. Okay, how, how frequent do you think we can find this phrasal verb in regular conversations in American English? Yeah, that's fairly regular. It is a good phrasal verb to learn. Yes. Okay. Very good one. Serena, I really appreciate all you do for, for, for our friends and subscribers and people who watch these videos. Thanks a lot. You're a very good friend. I really appreciate that. Thank you. I'm looking forward to, yeah, to see you, to seeing you in the next video. Thank you. Muy bien, ¿cómo les fue? Espero que esto haya servido como práctica para aprender, para mejorar sus habilidades de listening comprehension. Recuerden que esto es una cuestión de práctica, de exposición. Tenemos que repetir, practicar, exponernos al idioma y dejar el miedo. Láncense, empiecen a hablar, no les dé vergüenza, no les dé pena. Tenemos que empezar a hacerlo y en la mejor manera, lanzándonos, sin temor a cometer errores. Tenemos que fallar y cometer errores para aprender. Yo después de 43 años de haber empezado a estudiar inglés todavía comento errores, pero no es algo que me preocupe, porque yo me comunico, me comunico bien. Entonces, esa es la idea y a medida que vamos trabajando y vamos practicando, vamos mejorando. Así que espero que les haya gustado. Si les ha gustado, recuerden darle like, compartir con sus amigos, redes sociales, en sus grupos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a la campanita. De esta manera nos siguen apoyando en el crecimiento del canal y de paso, pues pueden participar en los chats en vivo. Si quieren ir un poco más allá, aquí abajo hay un botón que dice unirse, es el programa de membresías, de paso agradecimientos especiales a las personas que ya son miembros y apoyan el canal de una manera económica. Se aprecia mucho su apoyo y si de pronto no lo pueden hacer, recuerden que con ver el video, con darle like, con compartir en sus grupos, amigos, redes sociales, con todo eso, también están apoyando, suscribiéndose al canal. Y esto es algo que yo disfruto mucho, espero seguir durante mucho tiempo trayéndoles contenidos de calidad, sobre todo ahora que puedo contar con hablantes nativos para poder hacer esto un poco más rico, una experiencia de aprendizaje más completa y espero que ustedes la aprovechen. Sigan estudiando, sigan aprendiendo y nos vemos en un próximo video. Bye bye.